Gracias por ver el video. Bueno, hay propuestas, pero tengo que esperar a que llegue la federal de que hay iniciativas de los partidos políticos que son un poco divergentes y tiene que ver cuál se aprueba o si hay una mezcla de ambas, de las iniciativas de los partidos políticos y en base a eso empezar ya a trabajar también en lo local. ¿Pero cuándo esperan ustedes empezando a trabajar esta reforma? Bueno, más o menos por los tiempos que nos comenta el senador Badillo, la siguiente semana ya estaría la Cámara de Senadores trabajando la reforma, las diferentes iniciativas de los partidos políticos para ya empezar a trabajar nosotros aquí en lo local. La siguiente semana. Yo creo que ya pasamos la santa porque la siguiente semana es la semana santa. Entonces ya empezar a trabajar para irle aportando todos y ya sacar estas reformas. ¿Pero sería solo homologación con la federal la reforma? No, no, lo que pasa es que también hay temas locales que se tienen que trabajar en lo local, pero no podemos trabajar hasta el tanto no salga primero la federal. Ya cuando tengamos el documento final de lo federal se estará trabajando en lo local porque bueno, hoy nos está enterando el senador Badillo que los institutos electorales se quedan tal cual están. Nada más hay que buscar ahí las reformas de algunas leyes locales que estarían impactando aquí en el estado. ¿Diputado, el local se abordará el tema de las obras y su representación aquí en el Congreso? Sí, es obvio. Yo creo que son de los temas que no se pueden pasar y se van a estar trabajando en su momento. Pero no queremos adelantar nada hasta el tanto no venga la federal y ya regresamos. Gracias. Gracias.